JORJITO CARVAJAL 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 que es una empresa con valores, ¿no? Ok, ¿qué quiere decir con valores? Para ellos quiere decir con valores que no se debe manejar nada que tenga que ver con drogas. Recordemos que ellos hace mucho tiempo hicieron una campaña justamente de Dino a las drogas, lo cual se aplaude mucho y qué bueno y qué bueno que lo estén manejando así, qué bueno que su talento por lo menos si lo hace, que lo haga fuera de las instalaciones de la empresa y no cuando está trabajando ni cuando está haciendo cosas con ellos, ¿no? Eso es muy bueno y sí, eso es tener buenos valores, ¿no? También, bueno, para ellos es muy importante la familia, el respeto a la familia, la unión familiar, también se les aplaude, eso es muy, muy, muy bueno. De hecho, creo que si todas las empresas compartieran la misma filosofía, bueno, pues simple y sencillamente los mexicanos estaríamos más unidos a nuestras familias y no como sucede en muchos casos que andas por ahí alejado y simple y sencillamente no quieres saber nada de aquellas personas con las que necesitaste tu vida, ¿no? Pero otro de los valores que para ellos es muy importante de conservar, muy, 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 ¿eh? Pero muy, muy importante de conservar es el hecho de ser heterosexual. Fíjense nada más. ¿Por qué? Porque públicamente, bueno, según ellos, pues, pues, le dicen a la gente que dirige los programas, le dicen a sus talentos y demás, pues, que no pueden mostrar sus preferencias sexuales porque eso da mala imagen a la empresa y da mala imagen al proyecto y da mala imagen no sé qué y eso no vende y la gente habla y demás. Según ellos, entonces, tienen totalmente prohibido sacar temas o más bien exponer temas que tengan que ver con la homosexualidad, este, bisexualidad o cualquier género de este tipo, ¿no? Bueno, tan es así que hace tiempo, recordemos que, por ejemplo, el programa Enamorándonos ya estaba cayendo de rating, que ha caído demasiado, pero, pero en el momento en el que empezó a caer, los productores llegaron a pensar en meter algunos de estos paneles que hacen entre amorosos y concursante, pero que fueran gays, que no que un chico fuera a buscar otro chico, lo cual sonaba bastante interesante y sonaba de una apertura muy grande y seguramente iba a generar muchísima audiencia, muchísima. ¿Por qué? Porque para qué le hacemos saltar hubo si la mayoría de chamacos que están ahí son más quebradas que uno, para qué le hacemos, ¿no? Bueno, pero el caso es de que eso solamente quedó en propuesta porque cuando ya hicieron la propuesta oficial les dijeron no, 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 ni empiecen a meter sus joterías ni nada, todo sigue igual y más bien búsquenle por otro lado. Eso pasó en Enamorándonos. Entonces, en la academia, primero damos a conocer este amor de paso entre Isbo y la otra loca y que se tuvo que incluso aclarar al aire por órdenes de altos ejecutivos, se tuvo que aclarar al aire que no había relación entre ellos. Sin embargo, le quitó seriedad a la producción de la academia. Entonces, ahí ya hubo un problemita. Luego, pues los chamacos finalmente son chamacos muy jóvenes de 20 años, 23, 22, por ahí, y hacen lo que se les da la gana y más estando dentro de la academia y más sintiendo la popularidad que van ganando y más sintiendo que son talentosos y demás. Y bueno, tanto Isbo como Fernando, este otro cantante que es muy bueno, pues empezaron a tener como algunos acercamientos amistosos, luego un poquito más cariñosos, luego ya se veía como que Isbo le coqueteaba de más, luego ya se veía que se acercaban cada uno un poquito más, luego esas noches de pláticas intensas y de que, según ellos, para oírme con una canción, bueno, cachete con cachete y pechito con pechito, y así estuvieron. Hasta el día en que Isbo estaba dispuesto a hablar de su homosexualidad, ¿no? Pero inmediatamente una voz extraña de ahí, de la casa de la academia, lo cayó y ya no lo dejó continuar. Pero bueno, ahí no termina todo. Hace unos días, o más bien la semana pasada justamente, igual Fernando e Isbo intentaron juntarse en la madrugada que para escuchar un tema, que si alto, que si bajo, que si el tono, que ya saben todo lo que hablan los cantantes, y Isbo fue a la cama de Fernando, que estaba acostadito con un shortcito, muy coqueto, muy normalito el chamaco, y estaba con los audífonos. Entonces le dice, mira, ven para que oigas, y no sé qué. Se pone el audífono, Isbo se sienta en la orilla de la cama, pero se recarga en él, supuestamente, para que no se le zafara el audífono. Bueno, el caso es de que empiezan a oír el tema y empiezan a comentar de que si está bien, que si es bien cantada, que si tienen que hacerle esto, que si mejor lo hago así. Empiezan a hablar de música. Pero entre tanto que hablaban de música, que en realidad ninguno de los dos le ponía atención a lo que estaban diciendo, más bien estaban disfrutando de los roces que estaban teniendo, pues resulta que Fernando se erectó. Pero así de sencilla fue la cosa, en segunditos, ¿eh? Rapidito ya Fernando estaba, bueno, que parecía esta bandera. Tan esa sí que tuvo que agarrar una cobijita y se la echó así muy discretamente, ¿no? Como que, ay, me da frío aquí en la cintura, y se echó la cobijita. Y ya después Isbo se quitó muy coquetas y le dio gusto como, ay, yupi, no, lo logré. Bueno, el caso es de que esta relación entre ellos, como que ya estaba muy declarada dentro de la academia, situación que no era nada buena ni para el proyecto que tiene la señal con valor, ni para ellos como cantantes según los reglamentos de la empresa. Entonces, bueno, pues tuvieron que decidir qué iban a hacer con eso para poderlo terminar de seco y ya no poder que continuaran con esto porque iba a terminar en beso, abrazo, en sabrá Dios en qué tanto, porque la cosa ya estaba muy intensa. Entonces, se tomó la decisión de sacar a Isbo del proyecto porque, a fin de cuentas, Isbo consideran que es un diamante en bruto que bien puede funcionar, que ya tiene el nombre, que ya finalmente, aunque se pueda hacer pasar por heterosexual, lo pueden trabajar bien y lo pueden vender bien. Entonces, Isbo, digamos que ya la tiene ganada, así se llevará el primer lugar o el último. Entonces, Isbo, por eso fue que decidieron. Fernando todavía le tienen que dar más fuerza, todavía le tienen que echar más ganas, tiene que demostrar más y ganarse ahora un nombre para cuando salga y ya también poderlo apoyar. Pero, bueno, digamos que es una manera de hacer estrategia para salirse con la suya y no demostrar las preferencias sexuales de sus participantes y asegurar que van a tener ventas y que van a tener buena promoción con cada uno de estos cantantes. Según ellos, esto es lo que les va a funcionar. Esperemos que sí. Se me hace una tontería de las más grandes porque, a fin de cuentas, ¿para qué le hacemos saltar, Hugo? Si empezamos a hablar de quién es gay y quién no es gay dentro de la empresa, no termino. No, no, bueno, me pasaría horas aquí hablando de cada personaje. Así que, bueno, pero finalmente es lo que decide Televisión Azteca y solamente quería contarles por qué Isbo salió de la academia. Mi nombre es Jorge Carvajal. Los invito a que se unan a mis cuentas de redes sociales. En Facebook, mi es Jorge Carvajal. Que también los invito a que ya se agreguen a mi fanpage, que es Jorge Carvajal también. Así que ahí pueden agregarse. Y en Instagram y Twitter, Jorgito Carvajal. Así que ahí los espero, por favor, para que platiquemos, para que si saben un chismecito por ahí me lo pasen. Y de todas maneras, para cualquier cosita que se les ocurra, pues ahí estamos en las redes sociales. Mi nombre es Jorge Carvajal. Los espero el día de mañana. Y tengan buen inicio de semana. Pásenla bonito. Y el día de mañana les estaré contando otro chisme que suceda en el mundo del espectáculo mexicano o internacional. Jorgito Carvajal.